Pero que le acaba de ocurrir a la casa de Peppa Pig, acaba de explotar todo, ha saltado por los aires Ay Peppa, Mamá Pig, que estáis bien, que ha ocurrido Pero primero no te olvides de dejar tu comentario, suscribirte al canal si todavía no lo has hecho Y dejar tu like para más vídeos Ay Dios mío Lo siento mucho chicas, vuestra casa ha desaparecido, ha explotado completamente Un momento, y tu hermanito pequeño George Pig y papá Pig estaban dentro de la casa Ah, que acaban de salir de casa Pues que casualidad, que casualidad que dentro de la casa no había nadie Pero de donde ha salido esa explosión, porque ha explotado vuestra casa Ay Dios mío, claro, ha habido un problema eléctrico y ha explotado todo Ay Dios mío chicos, no me lo puedo creer, Peppa Pig se ha quedado sin casa Ay Dios mío, Peppa, pobrecita, no estés triste Ay Dios mío, el caballo se ha quemado, claro chicos Ay Dios mío, pobrecito Pero, Peppa, ¿qué podemos hacer para que recuperes tu casa? Pues por favor, que la gente se revienta el botón de like Sí, sí Peppa Pig, por favor, para que mi casa vuelva a construirse Por favor, que va a volver a mi casa Ay, tranquila Peppa, no estés triste Yo te doy un abracito, yo te doy un abracito Bueno chicos, por favor, todo el mundo tiene que reventar el botón de like Suscribiros a este canal para no perder ningún video Y comentar la palabra Peppa Pig Para que Peppa Pig pueda recuperar su casa Chicos, por favor, reventa el botón de like Suscribiros Ay Dios mío Ay Dios mío Ahora, ¿qué vamos a hacer? A ver, Peppa, tranquila A ver, yo como alcalde de la ciudad de Platanavilla Pues os puedo ofrecer una solución temporal, ¿vale? Podéis vivir en mi casa conmigo, ¿vale? Yo puedo acoger a toda la familia en adopción En lo que solucionamos vuestro percance, ¿vale? Que sé que, a ver, no ha sido culpa nuestra Tampoco ha sido culpa vuestra Ha sido un accidente, ¿vale? Así que, podéis vivir conmigo, ¿qué os parece? Lo único que luego tendríamos que avisar a Peppa Pig y a George Para que vengan también a vivir aquí Vale, ah, es verdad Que estaban en el supermercado, habíais dicho, ¿no? Que habían ido a hacer la compra Ah, pues Vale, pues Que entre una en el supermercado y les avise Y de mientras nosotros vamos yendo para mi casa Vale, voy a ir, voy a avisar Vale, ah, vale Pues Peppa Pig va al supermercado Y Mamá Pig viene conmigo Bueno, a ver, Mamá Pig Vais a tener que vivir en mi casa durante unos días, ¿vale? Intentaremos reconstruir la casa de Peppa Pig Lo antes posible Pero de mientras Mi casa es tu casa, ¿vale? O sea, podéis utilizar todo lo que queráis Podéis dormir, podéis ducharos Utilizar la comida, la cocina Todo lo que sea necesario, ¿vale? Sin ningún tipo de problema No me tenéis que pedir nada No tenéis que hacer nada a cambio, ¿vale? Así que, bueno Voy a romper aquí, mira De hecho voy a poner aquí Casa de Masi y Peppa Ahí está Y ahora oficialmente Ya es vuestra casa también Jejeje Bueno, eh Pasa para adentro, Mamá Pig A ver si... Eh, mira ¡Ahí, mira! ¡Ahí viene George! ¡Hola, George! ¡Ay, poquitito! ¡Qué pequeño! ¡Hola, George! Mira Desgraciadamente ¡Me estoy con mi papá! ¿Por qué dice que van a terminar a comprar José y eso? ¡Tú metes! Sí, sí, sin problema Anda, George Entra para aquí Que, a ver Tu casa ha explotado por los aires Ha saltado todo volando Y ahora mismo no tienes casa Pero No pasa nada Puedes vivir aquí en mi casa conmigo En lo que la reconstruimos, ¿vale? No te preocupes Así que ¡Pero deja la puerta abierta Para que entre papá y mamá! ¡Que papá y Peppa! Ah, sí, sí Claro, claro Yo dejo la puerta abierta Mamá Pig ¿Qué estás haciendo? ¡Estoy moviendo esto! ¡A ver! ¡Pero! Pero, oye ¿Por qué estás movi... ¡Estoy moviendo esto, tío! ¡Estoy moviendo esto! Ya, ya Pero, hombre El sofá está encarado De tal forma De que así podamos ver la tele Porque si yo me siento aquí Tengo que girar la cabeza Y queda muy lejos ¡Ah! ¡Pero que aquí! ¡Que papá está aquí! ¡Y puedo hacerlo así! ¿Pero qué? ¿Dónde ha sacado esta carreta? Eh... Bueno Vale Eh... Bueno A ver, un momento Voy a ir a ver Si me encuentro a Peppa O al papá Pig ¿Vale? Bueno Hasta ahora Madre mía, chicos No me lo puedo creer O sea ¿Qué está pasando con la familia de Peppa Pig? He dicho que iban en mi casa Y ya están empezando a liarla Me acaban de cambiar los muebles de sitio Ha llegado George Está la madre ahí Cambiando todo De verdad Espero que esto salga bien Porque si no La verdad que no sé ¿Qué voy a poder hacer? Y estoy escuchando Mira, estoy aquí a mi papá Y a mí Y Peppa Y está por el otro lado ¡Ah! ¡Hola, Peppa! ¡Hola, George! ¿Qué? George se está mirando Digo, George Papá Pig Se está mirando a la nevera Pero... ¿Será que me acaba de... ¿A dónde se va? ¡Adiós, papá Pig! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Que no entiendo nada ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Ah, bueno A ver A ver, chica Antes que nada Y George también Nos había presentado A mis tres gatitas Mira, esta de aquí Es Kimmy Esta de aquí Se llama Rin Y esta de aquí Se llama Neko Son mis tres gatitas Vais a vivir con ellas también Claro, son parte de mi familia ¡Ay, Dios, que se acaba de hacer caca! ¿Pero qué hace, George? ¡Uy, qué asco! Que alguien limpia la caca Mamá Pig Por favor, limpia eso Mamá Pig Alguien que limpia la caca Que se acaba de hacer George Encima Es que se pone igual Es que no aprenden No aprenden nada Madre mía Bueno, a ver Vamos a hacer una cosa ¿Quién puede venir? Bueno, está todo hecho un desastre Vale, a ver A ver, mamá Pig Vamos a hacer una cosa Vale, mira Yo duermo aquí Esta es mi habitación ¿Vale? Pero no os preocupéis Yo tengo aquí otra habitación ¿Qué es esta? ¿Cómo que ya estás encargado? ¿De qué? ¿Cómo? ¿De la habitación? Pero Espera un momento ¿Ya has preparado aquí dentro Una habitación para vuestra familia? ¿Puedo abrir? Chicos, vamos a ver La nueva habitación de la familia Peppa Pig Una, dos Y tres ¿Qué? ¿Pero qué? ¿Qué es esto? ¿Pero habéis puesto aquí Como unas camas así? Uy Un poco así Como una granja Con paja Muy bien Bastante mullidita Y esto Esto huele un poco mal ¿Qué es esto? El baño Pero si hay un baño ahí al lado ¿Por qué tenéis que poner canga ahí? ¿Qué pasa? Hola Peppa Ay Dios mío Bueno Esta es tu nueva habitación Supongo que aquí Dormirán tus papás Y tú Pues tendrás que dormir aquí Con George ¿Vale? Vale A mí me parece bien Ahora que muchas gracias Por todo lo que estás haciendo Alcalde De nada De nada No a ver Obviamente tengo que hacer algo Porque soy el alcalde Y no puedo permitir Que una familia Se quede sin casa Como que ¿Qué ha dicho? Peppa no la entiendo Tu madre Ha dicho que va No sé qué La verdad Yo que tampoco He hecho mucha cuenta A mi mamá Bueno No te preocupes Peppa Bueno Sí Voy voy ¿Qué ocurre? Sí Mamá Pig Sí Sí Dime ¿Cómo se va a hacer horno? No Esto Esto no es un horno Mamá Pig Esto es una lavadora Tú tienes que Meter la ropa sucia Que suele estar en esta cesta La cual ahora mismo Está casi vacía Pues tú Tienes que separar Poner la ropa de color Con la de color Y la blanca Con la blanca ¿Qué? ¿Cómo? ¿Qué? 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 ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está cocinando? No 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 Pero ¿Quién ha puesto eso en el horno? ¿Quién es ese? No No Pero yo no Que no 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 Carlos No ¿Cómo que? Yo no he hecho nada de eso Pero si yo no he cocinado nada ¿Cómo he cocinado un cerdo? ¡Soc! ¿Cómo que? Pero Es que yo no he hecho No he hecho nada ¿Qué? ¡Soc! 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 ¡Papá! 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 ¡Madre mía! De verdad, la que estoy liando aquí en un momento Bueno, pues esto es para lavar la ropa Esto es una secadora para sacar la ropa como su propia nos dedica Aquí para lavar los platos Este es el horno Esta es la nevera ¡Ay, que a George lo mete en la secadora! ¿Cómo? ¡No! ¡George, no! ¡George no lo mete! ¡Esto es sólo para ropa! ¿Cómo? ¡Qué dicho! ¡Para que se seque! ¡No, no, no! Porque ahí se puede quemar Eso... Es muy caliente eso, Azona O sea... ¡A ver, quita con ti! ¡Quita con ti! ¡No, no! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡No! ¡Pero qué haces! ¡Dios mío! ¡Que se está inundando la casa! ¡Dios mío! ¡Para, para, mamá Pig! ¡Dios mío! ¡De verdad! A ver... A ver, chicos... No sé qué hacer, la verdad ¿Esto es lo que es? ¡Esto es mi setup! ¡Aquí es donde yo grabo! ¡Soy youtuber! ¡Ay! ¡Yo quiero hacer streamer! ¡Yo quiero hacer streamer! ¡He visto que hay mucha mierda que hacer streaming! ¡Tú quieres hacer streamer! Vale, bueno, a ver... Pues mira, siéntate ahí... En esa silla... No sé qué ha dicho tu madre... Bueno, eh... ¿Por qué me puedo acercar tanto? ¡Qué malo! ¡Ah, no! Estás a una distancia prudencial... Mira, ahí puedes jugar lo que quieras... Y puedes grabar vídeos... Y crearte tu canal de YouTube... Si quieres, Pepa... ¡Ah, qué guay! Quiero ser famosa... ¡Ah, vale! Pues nada, ponte ahí a grabar... Si quieres... Nada, vamos a dejar a Pepa... Que seguro que le gusta... Mamapis, venga... Vámonos, vamos a dejar a Pepa aquí tranquila... ¡Hasta ahora! ¡Hasta ahora, Pepa! Mírala, mírala... Ahí se va a grabar un vídeo... Mira cómo presenta el vídeo... ¡Mira, mira, mira! ¡Hasta todo! ¡Guapísimos! ¡Aquí PepaPiii! Creo que le ha copiado el saludo a otro youtuber... Bueno... A ver... Madre mía, de verdad... Esto es que... La carreta no la podemos poner fuera... Es que aquí como... Como que molesta un poco la carreta... Y así... Vale, bien... Perfecto... Así podemos poner... Está aquí como estaba... Ahí está... Y así podemos jugar tranquilamente... Y... Y... Tener todo ordenado... Muy bien... Exactamente... Que esto no quede como una posibilidad, por favor... Vale, bien... Ahí... Bien aparcadita la carreta... Perfecto... Pero... ¿Y esto dónde ha salido? Eh... Mamapis... ¿Qué es esto? Ah... Para tomar eso... Para... ¿Cómo que para tomar el sorpresito? Es una carreta de esta... Para... Aquí para enganchar... Y... Te subes... Y... Esto es muy raro... De verdad... Que... Que... ¿Qué pasa? ¿Cómo que nos vamos de paseo? Pero si... Si la carreta está aquí sola... ¿Qué es que ha sido eso? Hay una... Eh... ¡Hola George! ¡Jorge! ¡No me desaté jugando! ¿A qué está jugando George? ¿Pero por qué ha roto el cristal? ¡Oye George! ¡Para un momento! ¡Jorge! ¡Deja de romper los cristales! ¡No me vas a romper los cristales! ¡¿Qué pasa? ¡No! ¡Yo me quité la chancla! ¡Dájame! ¡Ay Dios mío! ¿Qué ha dicho que le va a quitar la chancla? ¡No! ¡Cuidado que lo va a perseguir! ¡Que va a perseguir a George! ¡No! ¡Chico cuidado! ¡Que me va a dejar romper las cosas! ¡No me rompáis las cosas! ¡Por favor! ¡George! ¡Deja de correr! ¡No mi mueble! ¡George! ¡Deja de romperlo todo! ¡George! ¡Mi cama! ¡Mi armario! ¡Mis cosas! ¡No George! ¡Madre mía! ¡No! ¡Se acaba de caer! ¡Se está hundiendo! ¡Se está hundiendo! ¡Oh! ¡No! 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 No quiero volver a mi casa, estar dentro de un par de días con la familia de Peopin. ¡No se puede vivir!